Hola seguidores, una pregunta que se me hace con frecuencia es ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuestan los barcos, los aviones, cuánto cuesta un tanque nuevo, etcétera? Y a veces no es tan fácil de responder esa pregunta porque el fabricante tiene diversas variantes de un mismo modelo y cada variante tiene equipamiento distinto y por lo tanto precios muy distintos. Creo que lo mejor que se puede hacer es buscar información acerca de contratos. Cuando los contratos por diversos montos se hacen públicos es relativamente fácil dividir el volumen de dinero por el número de sistemas de armas. Si bien esa cifra no siempre es precisa porque en cada sistema, ya sea un avión, un barco, pueden ir incluidos repuestos o servicios de mantenimiento o servicios de entrenamiento. Igual se obtiene una cifra bastante cercana a la realidad. Y esto lo quería traer a colación porque vi en diversos portales, uno que supuestamente sabe del tema como Infodefensa y luego otro como Infobae, que un submarino nuevo de las características parecidas al TR-1700 costaba 250 millones de dólares. Y esa cifra es incorrecta, es una cifra muy chica, los submarinos son más caros. Pero no va de submarinos este video. Lo que quería comentarles es que surgieron, o sea, salió información pública acerca de cuánto cuestan varios tipos de corbetas europeas. Y en este caso vamos a ver tres tipos. Una fabricada en Alemania, otra española y la tercera francesa. Empecemos con España. España está cortando metal, está empezando a fabricar seis corbetas Avante 2200 para Arabia Saudí. Ese contrato es por 2.000 millones de euros. Entonces tenemos que cada corbeta le va a costar a los árabes 366 millones de euros. La corbeta tiene unos 98 metros de eslora, 2.500 toneladas de desplazamiento a plena carga. Está impulsada por cuatro motores diésel, cada uno de 4.440 kilovatios. Y la potencia máxima instalada es 23.800 HP. La velocidad que puede alcanzar es 28 nudos. El armamento principal es un cañón Otto Super Rapid de 76-62 y un par de cañones 20 milímetros. Tiene dos lanzadores triples de torpedos de 324 milímetros y tiene misiles. Lamentablemente no pude conseguirles qué tipo de misil va a montar para Arabia. Pero es probable que tenga al menos un tipo de misil antibuque y algún tipo de misil antiaéreo de corto alcance. Vamos a Alemania. En Alemania el 10 de enero se empezaron a construir 5 nuevas corbetas de la clase K-130. Es una continuación y ligera modernización de un tipo que ya está presente en la marina de ese país. Hay 5 corbetas de ese tipo en servicio. Es un buque de 2.200 toneladas a plena carga, 90 metros de eslora. Tiene un conocidísimo cañón Otto Melara 76 milímetros. Como armamento secundario utiliza dos ametralladoras o podríamos decir dos cañones automáticos Mauser de calibre 27 milímetros. Tiene dos lanzatorpedos triples para torpedos italianos de 324 milímetros. Y el sistema misilístico es el misil antiaéreo RAM. El misil RAM no solo funciona contra aviones sino que está pensado para defenderse de misiles antibuque y también en contra de drones. Todo lo que esté dentro de los 10 kilómetros alrededor del buque, el misil RAM, tiene muchas capacidades, tiene muchas probabilidades de destruirlo. El contrato que firmó el gobierno alemán es por 2.400 millones de euros para 5 corbetas. Cada una nos resulta que cuesta 480 millones de euros. Haciendo una rápida comparativa de precios, vemos que el sistema alemán es 114 millones de euros más caro que la corbeta de Navantia. Los fabricantes de este buque son la Lursen, la ThyssenKrupp Marine System, es un consorcio, y también una empresa que se llama Astilleros de Kiel. Ahora nos toca irnos para Francia. El Naval Group entregó y tiene en construcción 4 corbetas del tipo Gowin 2500, que es un buque multipropósito un poco más largo que los demás ya que tiene 102 metros de eslora. Y pesa, o mejor dicho desplaza, 2.500 toneladas a plena carga. La motorización es también combinada a diésel y su velocidad máxima son 25 nudos. El armamento de este buque es un cañón super rápido, también el italiano Otto Melara de 76 milímetros. Dos montajes de 20 milímetros con trozo remoto que se llaman los Narval. Transporta misiles antibuque, los conocidísimos Exocet Block 3. Y tiene misiles antiaéreos de lanzamiento vertical. No sé si son los Aster o los Mika, creo que son los Mika, pero no estoy seguro. Francia lo está fabricando para Egipto. Y el contrato con Egipto, que ya dos de estos buques ya se entregaron, fue de 1.100 millones de euros. O sea, cada corbeta Gowin 2500 con la configuración que eligió Egipto, está en 275 millones de euros. Entonces, lo que yo quería significarles es que esta es la mejor forma de enterarse cuánto cuestan realmente los barcos, los aviones, los sistemas de armas. Y por ejemplo, hace unos días una persona me había dicho que el Pampa Serie 3 a 15 o 16 millones de dólares cada uno, era muy caro, porque había F-16 nuevos por 18 millones. Bueno, evidentemente era una persona muy ignorante en la materia, y no es un insulto, es una descripción. Bueno, yo a los que quieran saber cuánto cuesta un F-16 de las últimas versiones de nueva generación, les sugiero que busquen contrato F-16 Eslovaquia. Y ahí realmente van a tener una idea de lo que está costando un bichito de esos. Con cada F-16 de las últimas versiones se puede comprar una pequeña flota de Pampa Serie 3. Eso es todo por ahora, yo me voy despidiendo, hasta luego.